Buenas tardes, mi nombre es Daniel Solano y hoy voy a exponer la importancia de los alimentos. Los alimentos son sustancias que introducidas en el organismo. Son utilizadas por este para su crecimiento, para el buen funcionamiento de los órganos vitales y para obtener la energía necesaria para las distintas actividades. Por eso es muy importante comer nuestros alimentos para estar fuertes y sanos y crecer demasiado. Los alimentos que me gustan, el huevo, el pescado, la mandarina también, aunque sea ácida, el plátano, la carne, el puyo también me gustan, todas las minestras también son demasiado ricas, la leche, cereales y el yogur, el yogur también lo tomo con los cereales, la papa, la caña, el mango te trae, la papaya, el mango, la fresa, la lechuga y etc. Gracias, mi amor.